¡Motivate de nuevo contigo y nos encontramos en el gimnasio vertical de Chacao! ¡Motivate de nuevo contigo y nos encontramos en el gimnasio vertical de Chacao! Como todo sueño, nos preocupamos en buscar el objetivo. El objetivo es básicamente dar la alegría a muchos de estos muchachos con condiciones como es el caso de la autismo, de la discapacidad cognitiva, intelectual que tienen estos muchachos. En vista de que, bueno, por la edad hay muchos colectos que han separado y esos muchachos estaban quedando prácticamente en las casas. Conversando con una mina, dijo, pónchale, ¿pero qué podemos hacer que nos ayude a esos muchachos? Entonces ella me dice, como manera de decirte, pero si a ellos les gusta bailar, ¿por qué no hacer una fundación donde se desarrollen una escuela de baile? ¡Buenísimo! Y aquí está, con este sueño materializado, llevando mucho el ritmo a muchos de tus corazones súper especiales. Y aquí está, con este sueño materializado, que nos ayude a decirte que la escuela de baile, que nos ayude a decirte que la escuela de baile, que nos ayude a decirte que la escuela de baile. ¿Y aquí está, con este sueño materializado? Ya, yo hago gimnasia y inocación. Hago plantas. Yo he cultivado en el pueblo de Anestino-Germiniaya. Fui a Chancay, Puerto Rico, Puerto Rico, dos veces Panamá, Chancay, y yo he ganado muchas medallas de oro. Y actualmente es Gloria Deportiva, por todos esos 18 años que tiene ella realizando actividades deportivas. Bueno, aquí estamos con un poco de ruido porque estamos en el gimnasio vertical de Chancado. Un gimnasio muy activo que tiene música, disciplina y natural, bueno, con la fuerza y la idea porque se unen también a este espacio. Cométenos Carmen, ¿por qué hacer los goblinados para estas personas que tienen alguna deficiencia como síndrome de Down, en los medios intelectuales, la música? ¿Por qué la música? Porque he comprobado científicamente que la música nos conecta con el alma, con las buenas energías. Excelente, bueno, y es terapéutico ya nuestra propia compañera y que nuestra presidenta se unió al cuerpo de baile maravilloso que estuvimos y disfrutamos el día de hoy. Coméntenos ya para un saludo final para la Cámara de Motivadas de Carmen. ¿Cómo se preparan? ¿Qué proyectos tienen? ¿Qué actividades próximas tiene la situación promosional de amor, pasión y lenguaje? Nosotros nos reunimos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde. Hoy estamos en una fase de recaudación de fondo. Hoy Danilo está invitado para sacar el número que se va a llevar una cesta de alimentos y posteriormente vamos a hacer una invitación para un bingo bailarro. Precisamente estamos en esta fase de recaudación de fondos porque obviamente es una fundación que apenas está formalizada y necesitamos estos fondos para comprar uniformes y algunos vestuarios para unas presentaciones que más adelante veis. En la fundación Fede Apoyo Motivante les invitamos a apoyar a esta fundación que es puro amor, pura energía, puro amor, como es su filosofía de vida. Apóyala porque son personas que con el corazón trabajan y hacen de su vida un arte, dando a los demás ese gran amor y de pasión por Venezuela. Gracias, Carmen por ser como es, por regalarnos sonrisa y decirnos a todos que si podemos traer a la información de verdad, pero si en el mundo podemos superar la situación de amor. Es como un milagro, un milagro, un milagro, un milagro, un milagro y un milagro y un milagro. Y aunque saben que la alba a la Cámara de Cotar, que es parte de a personas que tienen que aponerse, con un milagro, un milagro, un milagro, un milagro, un milagro, un milagro. ¿Dónde están en la hora de caer? Si tienes un hijo con persona de la posición de menesteros de verdad, en el latrán, en la feminidad, en la televisión que usó el Estado de refuerzo, fúne, en el peinim MUSICAL, en la nacional XXL de Chacao, los sábados de 3 a 5 de la tarde. Porque nosotros estamos aquí para llevar y darle mucho ritmo a su corazón. Para emotivitar si bien en la calle laitación, por primera opulación puede ser. ¡Seguimos creciendo juntos!